En el espejo se refleja un perfil, al verte ahí mi corazón se rompe Tú eres algo inalcanzable para mí, y en mi dolor repetiré tu nombre Deseos que imaginé, mis sueños que por qué se quedarán aquí en mi corazón Tantas que pensé, jamás te las diré, con ilusión, hoy lo sé, sufriré Mi dolor superaré, la vida seguirá, el ras no volveré, empezaré de nuevo a vivir La tristeza olvidaré, de nuevo nunca más haré, lo he decidido Gracias Hay una canción